Hoy queremos decirle que el informe de la ONU confirma que de las mentiras del gobierno mexicano, como el grupo de expertos independientes, también a los peritos argentinos que ya habían dicho que era mentira del basoreo de Cocula. Las personas que declararon fueron torturados. Hoy confirma el informe que nos hace falta llegar a la verdad. ¿Dónde están nuestros hijos? Eso es lo que queremos saber como padres y padres de familia y no las mentiras del gobierno mexicano, construyendo su verdad histórica. Nosotros vemos como padres de familia, el gobierno mexicano los expulsó a los expertos independientes, porque es el gobierno entre ellos mismos que se cobre, que no quieren llegar a la verdad. Este gobierno quiere cubrir a los que realmente están involucrados, como Tomás de los de Lucio, que fabricó la verdad histórica de Murillo Carán, esa verdad histórica que realmente el gobierno no quiere aceptar que es una mentira, que sigue respaldando su verdad histórica. La PGR se está encubriendo entre ellos, porque el basurero de Cocula para nosotros ya no existe. No es posible que todos los torturados hayan dicho a la verdad lo de la mentira histórica. Pero también, señores, también hay que ser claros. Nosotros no defendemos a ningún delincuente. que está detenido. Nosotros lo que queremos es la verdad, la verdad de los 43 normalistas. No vamos a defender a ningún delincuente que está detenido, pero también no queremos la verdad bajo tortura. También lo que queremos nosotros es la verdad, pero no así, torturándolos. Hoy queremos decirle a los medios que tenemos la razón y que nos da la razón este informe de la ONU. Y por ello, desde hoy, desde siempre, hemos estado en la lucha, señalamos a las instituciones del gobierno como responsables de tantas mentiras. Y por ello, decirle que la lucha de los 43 vamos a continuar a pesar de tantas mentiras de este gobierno. Se trata de vidas humanas. Tienen derecho a la vida. Tienen derecho a ser buscados nuestros hijos. Pero el gobierno mexicano, con todas las dependencias que tiene a su cargo, solamente lo que han hecho es obstaculizar, agarrar personas quizás inocentes, hacerlos decir algo, lo que ellos quieren decir bajo tortura. No se puede construir una verdad bajo tortura. Llegaron los expertos independientes. También llegó la Corte Interamericana de Expertos. Llegó el científico José Teorero. Ya le derrumbaron su verdad histórica. Enduro también los científicos de la NASA demostraron científicamente que no sucedieron tales hechos. Sí, hubo incendios, muchos, pero no precisamente el 26 y 27 de la madrugada de 2014. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Le está apostando al olvido. Quiere que las organizaciones se olviden de nosotros. Pues tres años y seis meses. Pues ha sido solamente una basura lo que este gobierno nos ha mostrado para nosotros los padres y las madres. Y no es porque no queramos creer. Ahí está la muestra, ¿verdad? Con este metado rama que agarran, que detienen. Pero eso para nosotros no es relevante. Para nosotros sería relevante que detuvieran a los tres policías federales que investigaran a Iñaki Blanco, Aguirre, Tedazcalco. Eso sí sería relevante para nosotros. Pero este sueco no trae nada. Solamente apunta otra vez al basurero de Cocula.